Fueron muchos mis tropiezos en esta vida Por querer andar lejos de tu voluntad Hoy entiendo que tú eres el camino Y tu rumbo el que me guía a la verdad Fue tan duro el sufrimiento dentro de mí Por haber dejado todo lo que me diste el Señor Y es por eso que otra vez arrepentido Quiero comenzar de nuevo Perdóname Perdóname Yo he pecado Dame tu amor Borra el pasado Ayúdame A navegar Señor contigo Yo quiero estar Hoy que entiendo que tú eres el camino Quiero acercarme más y más a ti Y aunque las luchas de esta vida quieran derribarme Yo fiel en este camino seguiré Pues fue tan duro el sufrimiento dentro de mí Por haber dejado todo lo que me diste el Señor Y es por eso que otra vez arrepentido Quiero comenzar de nuevo Quiero comenzar de nuevo Perdóname 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 Yo he pecado Dame tu amor Borra el pasado Ayúdame Ayúdame A navegar Señor contigo Yo quiero estar Ayúdame A navegar A navegar Señor contigo Señor contigo Señor contigo Yo quiero estar Un triste pasado vi llegar Un pasado que no puedo olvidar Que empañó mi infancia de maldad Y así fui creciendo sin pensar Que todas las cosas iban a dar Jugando lágrimas sin cesar Y así fue como mi vida perdió valor Pensando que todo era mejor Estando lejos de tu amor Y ahora que puedo saber que estás aquí No queda ninguna duda en mí Que viviré para ti Y después de tanto caminar Angustiado en mi soledad Encontré un amigo de verdad Llenaste mi vida con tu amor Quitaste mi pena y mi dolor Dejaste tu paz en mi interior Y así fue como mi vida perdió valor Pensando que todo era mejor Estando lejos de tu amor Y ahora que puedo saber que estás aquí No queda ninguna duda en mí No queda ninguna duda en mí Que viviré para ti Y así fue como mi vida perdió valor Pensando que todo era mejor Pensando que todo era mejor Pensando que todo era mejor Estando lejos de tu amor Y ahora que puedo saber que estás aquí No queda ninguna duda en mí Que viviré para ti Y ahora que puedo saber que estás aquí No queda ninguna duda en mí Y viviré solo para ti No queda ninguna duda en mí No queda ninguna duda en mí Saber que tú estás pensando todo el tiempo en mí Tal vez sin merecerlo has llenado mi existir Con tu amor yo soy feliz Que privilegio fue que el rey del universo pudo ver mi padecer Curando con sus manos las heridas del ayer Y quitando de mí todo temor Todo, todo lo que tú me das No me lo podría explicar Todo, todo lo que tú me das No alcanzarían las palabras Solo pienso Que privilegio fue que el dueño de los cielos decidió pensar en mí Mirando de muy cerca todo lo que padecí Y renovando mis fuerzas Y renovando mis fuerzas llevo mi dolor Todo, todo lo que tú me das Todo, todo lo que tú me das No alcanzarías No alcanzarían las palabras Y solo pienso Que privilegio es Todo, todo lo que tú me das 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 No me lo podría explicar Todo, todo lo que tú me das No alcanzaría las palabras No alcanzaría las palabras No alcanzaría las palabras Yo solo pienso que privilegio No alcanzaría las palabras No alcanzaría las palabras Mi vida ha pasado Fue haberlo encontrado Si mi rostro fingía mil risas Y solo era un llanto Porque nunca me había dado cuenta Que Jesús estaba tan cerca de mí Dispuesto a curar mis heridas con sus tiernas manos Lo mejor que en mi vida ha pasado fue haber encontrado A él más grande que jamás ha existido y no es comparado Ni siquiera serviría el intento que yo pudiera pagarle tanto ¿Por qué nadie en el mundo ha podido igualar su pasado? ¿Cuántas veces te ignoré y tan solo estaba a mi lado? Que bastaba con inclinar mi oído para oír su llamado Y la muerte en la cruz aquel día Fue la muerte en la cruz aquel día Fue la muestra de haber amado tanto Lo mejor que en mi vida ha pasado Fue haber encontrado A él más grande que jamás ha existido y que no es comparado Ni siquiera serviría el intento que yo pudiera pagarle tanto ¿Por qué nadie en el mundo ha podido igualar su pasado? ¿Cuántas veces te ignoré y tan solo estaba a mi lado? Que bastaba con inclinar mi oído para oír su llamado Y la muerte en la cruz aquel día Fue la muestra de haber amado tanto Lo mejor que en mi vida ha pasado Lo mejor que en mi vida ha pasado Cuántas veces no necesitas solo estaba a mi lado Que bastaba con ingenerme unido para oírse amado Y la muerte en la cruz aquel día fue la muestra de haber amado tanto Lo mejor que en mi vida ha pasado Lo mejor que en mi vida ha pasado Lo mejor que en mi vida ha pasado Fue haberlo encontrado Hoy estoy aquí recordando mi pasado Y puedo ver que todo tú me has dado Pues tu amor cautivó toda mi vida Y tu calor cubrió mi piel vacía Por eso yo quiero más de ti Jesús te necesito Quiero más de ti Hoy mismo a ti me rindo porque quiero Más de ti No importa lo que cueste Quiero más de ti Más de ti Jesús Hoy estoy aquí Hoy estoy aquí Ordenando mi presente Quiero saber lo que pasa en mi mente Pues tu amor Pues tu amor cautivó toda mi vida Y tu calor Y tu calor cubrió mi piel vacía Por eso yo Por eso yo quiero más de ti Por eso yo quiero más de ti Jesús te necesito Quiero más de ti Hoy mismo a ti Hoy mismo a ti Hoy mismo a ti Hoy mismo a ti me rindo porque quiero Más de ti No importa lo que cueste Quiero más de ti Más de ti Quiero más de ti Jesús te necesito Más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Hoy mismo a ti Hoy mismo a ti Me rindo porque quiero Más de ti No importa lo que cueste Quiero más de ti Más de ti Jesús Quiero más de ti, Jesús te necesito Quiero más de ti, hoy mismo a ti me rindo porque quiero Más de ti, no importa lo que cueste, quiero más de ti, más de ti, Jesús Más de ti Cuando no sale el sol y la tempestad se asoma Te busco en mi dolor, solo clamo a ti en mi soledad Nace una esperanza y en vez de la lluvia reciar Viene a mí la calma porque aprendí a confiar solamente en ti Porque tú me has dado todo y hoy estás cerca de mí Por eso no, no puedo vivir sin ti en esta vida No, no puedo vivir sin ti en este mar Siento que mi banca se hunde si no estás al lado mío No, no puedo vivir sin ti Agradecido estoy Porque siempre que te llamo escuchas mi voz Y quedo en tus manos Nunca olvidaré El amor que tuviste Siempre te amaré Por lo que me diste Sé que mis palabras no las puedo contener Pero mientras me quedan fuerzas Yo por siempre te diré No, no puedo vivir sin ti en esta vida No, no puedo vivir sin ti en este mar Siento que mi barca se hunde si no estás al lado mío No, no, no puedo vivir sin ti Sin ti no soy feliz Sin ti no soy feliz Sin ti no sé vivir Necesito estar al lado tuyo Y sé que en este mar tú me guiarás Me guiarás al lugar que he deseado Contigo iré Oh no, no puedo vivir sin ti En esta vida No, no puedo vivir sin ti No, siento que mi marcas hunde Si no estás al lado mío No, no puedo vivir sin ti No, no puedo vivir Sin ti Puedo vivir sin ti Oh no, no puedo vivir sin ti Como una suave brisa vienes a mí Y en medio del naufragio Me aferro a ti Como las nubes cubren El cielo azul Así cubres mi vida Mi buen Jesús Y no hay más que decir Te adueñaste de mi alma Y sé que en la aflicción Traerás a mí la calma La tempestad La tempestad De ti De ti De ti Tal vez Tal vez no supe amarte Perdóname Pues tanta indiferencia Había en mí Ya no, no puedo vivir sin ti Ya no quiero fallarte Ya no quiero fallarte Nunca jamás Pues tú me has enseñado Lo que es amar Y no hay más que decir Y no hay más que decir Te adueñaste de mi alma Y sé que en la aflicción Traerás a mí la calma La tempestad La tempestad Se hace fuerte en mí Yo no soy nada Si no estás aquí Te necesito en mi andar Ya no lo puedo negar Toda mi vida se llena De ti De ti Se me acaba el aire Si no estás Lo siento cada día al despertar Necesito tu amor Para continuar Y no hay más que decir La tempestad Se hace fuerte en mí Yo no soy nada Si no estás aquí Te necesito en mi andar Ya no lo puedo negar Toda mi vida se llena de ti De ti De ti De ti De ti Él ya no ve la luz Por las huellas Por las huellas de un pasado La tempestad que fue mayor Cuando aceptó Al que lo perdonó Libres 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 Somos por aquel que dio su vida Derramó Él recibe A pesar de toda condición Dios nos dejó su paz Para que podamos Para que podamos compartir Para que podamos compartir Aquel que dio su vida Aquel que dio su vida Derramó su sangre Por amor El amor Lo demostró Lo demostró Y a pesar de todo Somos libres Ya no hay más cadenas En el alma La única verdad La única verdad Nuestra En el amor Y en la adversidad Dios nos hace aún Libres 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 somos Por aquel Que en una cruz Se entregó Libres Libres Somos Por aquel Que tanto Tanto Nos amó Libres Somos Libres Somos Libres Somos Por aquel Que tanto Tanto Nos amó Inocente Inocente Libres Somos Por aquel Que dio su vida Derramó su sangre Por amor Lo demostró Y a pesar de todo Somos Libres Ya no hay más cadenas En el alma La única verdad Nos trazo En el alma Y en la adversidad Dios nos hace aún Libres 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para el cielo se marchó Unos que lloran sin pensar por qué te amaban Y otros que se preguntan por qué pasó Pero en mi angustia Yo sé que dónde estás Estás mucho mejor que yo Ya verás Ya verás Que algún día ya en su gloria Nos volveremos a encontrar Y en algún rincón del cielo Nos pondremos a cantar Esa dulce melodía Que ferviente sonará Ya verás Ya verás Ya verás Ya verás Que Jesús preparará Te admiraba Porque cuando tocabas Tu guitarra Alababas con deseo El nombre del Señor De ti perdurará De ti perdurará Por siempre ese ejemplo Joven Joven Que amaste a Dios Ya verás Ya verás Ya verás Que algún día Que algún día ya en su gloria Nos volveremos Nos volveremos a encontrar Y en algún rincón del cielo Nos pondremos a cantar Esa dulce melodía Que ferviente sonará Ya verás Ya verás Ya verás Ya verás Ya verás Que algún día ya en su gloria Nos volveremos a encontrar Y en algún rincón del cielo Nos pondremos a cantar Una dulce melodía Que Jesús preparará Y en algún rincón del cielo Ya verás 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 Y algún día ya en su gloria nos volveremos a encontrar Y en algún rincón del cielo nos pondremos a cantar Una dulce melodía que ferviente sonará Ya verás, ya verás, ya verás Y algún día ya en su gloria nos volveremos a encontrar Y en algún rincón del cielo nos pondremos a cantar Esa dulce melodía que Jesús preparará Y en algún día ya en su gloria nos pondremos a cantar Sale firme al campo de batalla Aunque muchos contra él estarán Más las circunstancias lo fortalecerán para seguir peleando Las fuerzas de a poco se le acaban Ve que muchos caen cerca de él Pero es muy valiente Y muchas batallas llegaron Peleando Esa realidad Es la que vive un soldado Listo a batallar Siempre está preparado No se quedará No se quedará Debe luchar hasta el final Sigue sin cesar Levanta al que está caído Y en su corazón Solo tiene un destino Pero no se quedará Debe luchar hasta el final Las heridas han marcado ya su vida Aunque alguna vez sintió desfallecer Pero en la debilidad Se hizo fuerte porque aprendió A resistir Esa realidad Es la que vive un soldado Listo a batallar Siempre está preparado No se quedará Debe luchar hasta el final Sigue sin cesar Levanta al que está caído En su corazón En su corazón Solo tiene un destino No se quedará Debe luchar hasta el final Debe luchar hasta el final Es lo que vive un soldado Siempre está preparado Siempre está preparado Siempre está preparado Siempre está preparado Debe luchar hasta el final Debe luchar hasta el final Sigue sin cesar Levanta al que está caído Y en su corazón Y en su corazón Solo tiene un destino No se quedará Debe luchar hasta el final Debe luchar hasta el final Sigue sin cesar 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 Gracias. Gracias.